Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar, las galletas de Hildegard von Wingen para elevar el ánimo y templar los nervios. Antes que nada chicos recuerden que este es, un video de información para cualquier tratamiento que desean aplicarse no se olviden consultar con su médico de cabecera. La religiosa benedictina alemana Hildegard de Wingen, en alemán, Hildegard von Wingen, 1098-1179, fue una mística, poeta y conocedora de la medicina tradicional. Creó remedios para todo tipo de afecciones. La siguiente receta sirve para combatir el nerviosismo y la tristeza. Ingredientes 400 g de harina de espelta 250 g de mantequilla 150 g de azúcar moreno o miel 200 g de almendras molidas 2 huevos 20 g de nuez moscada 20 g de canela 5 g de clavo de olor 1 pizca de sal Agua según se precise Preparación Haz una montaña con la harina sobre la superficie donde vayas a trabajar y pon la mantequilla cortada a daditos sobre ella. Añade el azúcar, las almendras, los huevos, las especias y algo de agua. Mezcla los ingredientes y con un cuchillo grande pica todo. Después se hace una masa y se deja reposar en frío. Tras aproximadamente 30 minutos se extiende la masa, 2-3 milímetros de grosor, y con moldes redondos se recortan las galletas. Se colocan sobre papel de hornear en una bandeja y se dejan a 180-200 grados hasta que estén bien doraditas. Se comen diariamente tres galletas acompañadas de una taza de café de cereales. Bueno chicas, y chicos, no olviden darle me gusta, y compartan este video con sus amistades del Facebook. Si conocen un remedio casero natural, no olviden comentarlo en los comentarios que tengan un excelente día. Cuídense. Fuente de texto el correo del sol dot com dot com.